Este domingo se vivió uno de los conciertos más fuertes de la academia debido a las respuestas de Dana Paola hacia un académico que la llamó de una manera despectiva Así no soy, contigo, yo estoy en esta silla no para verme bonita es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca he fallado al respecto a nadie afirmó Dana Paola Esto en respuesta a un video en donde los académicos Gibran y la yocateca Franceli mantener una conversación en la que el joven insultó a Dana Paola llamándola de una manera muy respectiva por las críticas que le hizo el domingo pasado al final de su presentación Luego también vimos a Dana Paola que iba a subir el elevador Me ve y me saluda y yo pues gracias por ser tan... Comenta Gibran y Franceli A lo que la joven responde por dos Validando las declaraciones del joven La cantante se quedó con las ganas de defenderse y respondió de una manera muy educada Al principio le dio una buena a Franceli pese a que su presentación no fue tan buena Y en el turno de Gibran comenzó con muy, muy buenos comentarios que drásticamente cambiaron para recordarle lo que hizo Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer Entonces ninguna de nuestras críticas te importarán o te hacen creer Que triste por ti Porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto Porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento Que podrá ocupar tu lugar Si lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer te hace creer que soy mala contigo Lo siento mucho Yo no vine aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar Posteriormente la actriz de élite citó a una de las frases más icónicas de Lorita Cortés Como jueza del reality y pidió que ya no votaran por Gibran Argumentando que ofender a una mujer es una falta de respeto Además la joven decidió que no volvería a darle una crítica a ninguno de los dos jóvenes involucrados En esto no ha sido el único problema que Gibran ha tenido en el programa Desde su regreso a la academia ha mantenido una postura muy defensiva Además de mostrar una mala actitud con todos los que lo rodean dentro del reality show de talentos Al final de la noche Gibran quedó eliminado de la academia Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!